La agricultura industrial tiene un impacto masivo sobre el planeta y sobre nuestras sociedades. En torno al 50% de la tierra total disponible en el planeta se usa para la agricultura. La soberanía alimentaria entendida como un mundo donde los productores y los consumidores, y no esas empresas que controlan este sistema, son los que tienen el poder de decidir cómo se alimentan, quién y cómo produce sus alimentos. La Asociación Albelag, como nosotros decimos, es un movimiento de personas que quieren restaurar un territorio. Se va a trabajar en concienciar, crear una comunidad, crear unos seguidores de los productos regenerativos que sabemos que ya hay, y en tener un catálogo de productos procedentes de la agricultura que restaura paisajes. Es una agricultura que es que regenera el paisaje ambiental y el social. El huerto de Río Moro es un espacio verde autogestionado. Tenemos la controversia moral del agua, ya que los únicos puntos que tenemos cercanos de agua es agua potable. La solución que le hemos intentado dar es crear desde la Comisión del Agua de la Asamblea unos mecanismos de recuperación de las aguas de lluvia. Trabajo en un proyecto que se llama La Bolina, que tiene tres puntos bastante fuertes que nos animan de la integración, la integración y la sostenibilidad. Inicialmente somos un colectivo de personas que vendemos de diferentes partes de Europa, de África y de Oriente Medio. A nosotros nos gusta decir que somos una entidad que producimos, distribuimos y consumimos conciencia agroecológica. Si la gente no toma conciencia del problema que tenemos delante nuestra es que nos van a buscar soluciones, porque mientras que no pensemos que haya un problema, pues seguimos andando igual que estamos. ¿Para qué vamos a cambiar? La línea divisoria para mí es si queremos recampesinizar el campo o queremos verdeagroindustrializar el campo. Gracias.